A ver, y oye, tercera, tercera... ¡Ojo! ¡Ajá, perro! ¿Qué es eso? ¿Espollo con qué? A ver, a ver... Está bien, se ve rico, se ve rico Se ve fit No está nadie, ¿cómo? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy Ya vine, gente, ya vine, es que ando viendo algunas cositas Ya vine, ya vine Oye, pero... pero no te dicen... Le pongo un 5 de... de 7 O un 8 de 10 ¿Qué cosa? Vaso de coca ¿Qué? Su vasito de coca cola ahí ¿Qué onda, Joel? ¿No toma refresco? Go, 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 go ¿Sério? ¿Nunca? Aquí no leen, saludito Marta ¿Qué onda, mi gente? Saludito para todos Ahora sí, bienvenidos a toda la gente de Facebook A toda la gente de TikTok, muchachos Compartan la transmisión, viejos Gracias por esas 50 estrellitas Marta Bueno, para toda la gente, señores Para todos los de Facebook Después de 5 años, muchachos Después de 5 años Por fin el señor Facebook Me deja colocar colaboradores al precio que yo quiera Y los puse al mínimo Creo que son unos 99 están los El colaborador Por si alguien quiere hacerse colaborador Puede verificarlo Y está Baratito, baratito, gente Está a 1.99, muchachos Habían dicho que la mufa de TikTok Acuérdense que a mí Facebook Por ser página de Estados Unidos Me había colocado los colaboradores En 5 dólares, loco Y nunca me lo habían cambiado Hoy revisé Y resulta que hoy Ya me los cambiaron Me libraron precios Con 8 Y ya me dejaron colocar el precio que yo quería Así que bueno ¿Qué? Pensé que los iba a dejar a menos de un dólar ¿Quién tiene puntos dobles hoy? Vayan a suscribirse, locos ¿A7? Vayan a suscribirse Está baratito, baratito ¿NRG? Pero bailas pa' puro Que tengo unos stickers ahí Todos objetos, viejo Que vas a poder usar Falta uno, no Tengo unos stickers Todos objetos Que vas a poder usar La verdad Vuelva a ser colaborador Papá Quiero verlo Volviéndose colaborador, viejos Le bajé el precio De manera increíble Sí Ahorita va Santan 33 Le puede robar el Los puntos de PMGC O sea, el tipo puede ir directo Igualmente van a ir Directo, manito, directo Pero bueno Aguantar por el momento Sí, hasta el tipo van a ir Sí, hasta el tipo van a ir Tres por puntos Y cinco por clasificación En este caso Ahorita el top siete Es el que va Y está Inco Inco está cien puntos Bueno, es una diferencia Con el actual Se podría Sí Oye, no hay que ir a ir Ni furia Ni furia y No pasa nada No pasa nada con ti Eso sí Es el objetivo No El top siete ahorita Tú tienes moderador en Facebook ¿No? Ah, porque es que no andas en tu cuenta seguramente Estarían juntos No andas en tu cuenta Exacto, exacto Exacto Uy, Marta Gracias por ser colaborador ¿Por qué no me salió? Se puede, se puede ¿Por qué no me salió? A ver si no Si no le pega Muchas gracias Por ese colaborador Se confía Porque ayer vieron que sí Gracias, gracias, Marta Igual ayer Es que toda la zona Te agradece Muchas gracias Gente, mañana viajo para Acapulco Mañana voy a Acapulco A ver a la bebecita ¿Cómo no se reza en tierra? Voy a transmitir desde allá Tranquilos Voy a estar transmitiendo desde allá ¿Quiénes tienen pase directo? De momento TL, Tinqueso e Inco Esos son los tres equipos Que tienen pase directo de momento ¿Qué onda, Eric? Saludos Ya le más faltó una semanita Saludos, vieja Bueno, ahí nos vamos A mí bien A mí bien ¿No clasificó Paraboy? Sí, es lo que estaba bien Creo que Paraboy ya no está en Nova Está en otro equipo, creo Y creo que valieron madres Justo hoy me salió un Un TikTok de Paraboy loco Justo hoy a mí Y lo que te digo A mí también me salió ese pedo No sé exactamente Que haya pasado hoy No conozco muy bien El formato, la verdad De Chile Gente, si alguien más se suscribe Me avisa, porfa Porque visto lo visto No suenan alertitas Solamente las estrellas Es que suenan Creí que los colaboradores También iban a sonar Si alguien más se suscribe Me avisan para poder saludarlos Y darle la gracia Eso es verdad Eso es verdad Así que Bueno, por el momento Sabemos que Ricardo, loco Gracias por ese colaborador Thank you, thank you, thank you Muchas gracias, loco Muchas gracias, loco Gracias por ese colaborador, Ricardo Gracias, gracias No tener tantísima presión Yo creo que es lo que más funciona Aunque creo que no ha funcionado Se escuchó algo como fue O sea, tipo La mayoría de las veces Cuando hace Gracias por el quiereme, loco Gracias por el quiereme Tienen que mantener Un estilo calmado Paraboy es un jugador histórico De PUBG Mobile Deciré, vamos al centro De PUBG Mobile Paraboy es como el Messi Viejo, que ganó Mucho Tres duelitos después Eliminado por cinco equipos Y por el quiereme el ojo Tata, tata Tres duelitos Tres duelitos Tres duelitos Tres duelitos Tres duelitos Se fueron a Severny, eh Ojo Y a siete agarró todo Cuando vayas para Capuco Con precaución Perry Está re bien Sí, pero bueno Allá está Allá está la bebecita ¿Sabes? Voy a ir Voy a ir XF Les está pisando los talones A Icon, eh El mundial es en Tiene que poner las pizzas Rusia, gente En Rusia es el mundial Londres En Londres, gente En Londres Imagínate que era así en Japón, güey No, mames Estuviera aquí Imagínate que hubiese sido, güey En la frontera de Rusia, güey Lástima que Los que están un poquito más arriba Pero en la vida real Güey, no, no Espérate, espérate Los de XF No, yo no quiero Y no se matan a ella Por favor ¿Cómo que en Rusia? Sí, gente Va a ser en la vida real En la frontera Va a ser en la frontera El mundial es en la frontera, gente Pues se supone, ¿no? Que sí existe Yastnaya Poleana, creo O uno del Ah, no La piscina, creo que De escuela Sí, sí Sí existe ahí Nos llaman Las locaciones oficiales De Publix No, gracias Estás en vivo en YouTube Solo aquí En YouTube también, Juan En YouTube también Es muy buena Para eso Es una de mis favoritas ¿Sí? El progreso año a año Se ve ¿Por qué? Año a año Estamos cada vez O sea, ir a cada vez Nada, gracias a ustedes Muchachos por el cariño Thank you, loco Por el cariño No hay puentes Ah, bueno De mañana Posiblemente Haga directo de PUBG Gente, jugando Porque voy a estar En el Red Magic Así que mañana Tengo ganas Tengo ganas De meterle Un poquito ahí De directo A ver si me ayudan Compartiendo ahí A ver, donde están ahí Por ejemplo Furio y todo eso Se pone perra en la pelea Este A ver No hay No hay No No hay 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 Mañana Mañana que esté En mi PC Te voy a dar Mañana que esté En mi PC Te voy a dar A qué horas A qué horas Pues llego a la una De la tarde Sinceramente Va a ser por la noche Supongo Bellota Va a ser por la noche Supongo Porque Llego a la una Allá Llego a la una Allá Y Quiero formatear Mi PC Para bebidas heladas Y frías Tengo que preparar El directo Así que supongo Que será hasta la noche ¿Y ahí se la está? Gracias loco Acabo de ver La de Sanjo Acabo de ver Que mañana Debe hacer compras Del super De lo que fue El día de ayer Se sentía mal Creo que había Tengo algo así Y se les hace Un concurrido Ando a full Con el contenido Ando a full En el contenido En Facebook Solamente estoy subiendo PUBG En TikTok Empecé a subir COD También Que se nos fue Super viral Un TikTok Y otros Que están yendo Bastante bien También Así que ando a tope Con el contenido Pero los estoy separando Sabes Estoy separando Esos contenidos Solo en TikTok Estoy subiendo Los dos juntos Pero por ejemplo En Facebook En Facebook Solamente va a ser Puck Y en el YouTube Solamente va a ser Puck Gracias a César Ya no juegas arena No Mira que en el arena La había roto Ya estaba bien pegado En el arenita Pero no No fui partidario Del juego La verdad ¿Cuántos años Tiene tu nena? Tres años amigo Y si me puedo colar A jugar contigo Mejor Claro que sí Claro que sí Yo siempre coloco Código Marta Siempre siempre Coloco código ¿Qué tiempo te haces De Guadalajara a Acapulco? Una hora mano Es una hora viejo Yo una vez me enfermé Casi me muero Y ya de ahí casi No como moneta Recalentada Una hora me hago Me da repelus Mañana unas clásicas Es que no me acuerdo Que era si era pollo O era una carne Que me hizo mal Hola Manuel Opa Manuel Gracias por el colaborador El colaborador Loco Muchas gracias gente Me encantaría Tenerles alertas Pero Pues no estoy en mi peseba ¿Cómo va a 7? A 7 va arrasando Papi Pulverizando O sea Va haciendo De una forma increíble Estamos ya Observando Una nueva fase de juego Contra NRG A ver A ver A ver ¿Lo pueden ayudar? Lo van a dejar morir No A ver Podrían pelearla Pueden pelearla No No lo veo Ya no Ya lo pisaron A la verga A checar a su madre Lo van a seguir Que lo sigan Uy Se pechocó el riva Jesucristo bendito loco Pinche árbol Ese árbol no estaba ahí Arno loco Nrg es cuando aprovechó Nrg agarró y dijo No Otro más Mafioso para arriba Si Porque empezaron a improvisar Sabes ahí Uy Uno pensaría que Pueden evitar Preparar A ver Suspots cerca De otros equipos De la TAM A madre Perdemos dos Pero no No parece ser así Alfa Sechi También peleando Nrg Divisos Cuatro equipos Con un puntito Levantando rápidamente A Papi Petro Que está en el piso Sigue bajándole Nrg Jugadores A la gente de Inco No amigo El Veloz tiene un bug Dice con el iPad Que le falla el táctil Por eso amigos Comprensión Red Magic ¿Cómo que se le falla el táctil? Está diciendo bien el grupo La visión tiene la altura La gente de Ruestro Así que Tiene que tener mucho cuidado Big Milo Si logra salir de ese lugar Creo que va a ser Directamente desde la Y luego la compró en China No lo va a poder ver Gracias al árbol Y un tiqueso Que va a tener que aguardar En esa posición No va a poder salir Ni siquiera con el médico La última semana Esta que viene El miércoles Hoy es el último día Se descansa mañana y pasado Y volvemos el miércoles Marco gracias por la Cien estrellotas Ahí luego con el directo Del Maluma No sé si ya te la saludó Pero si no Se la saludo yo Sí obvio Dice yo no te escuché En ningún momento Decir gracias Marco Sí a ver Uy Magrelin wey Los carrilos sin vida Qué bueno Magrelin loco Le salvó la papa esa A7 Magrelin De arriba Magrelin Que lo está dando todo Quiere llevarse el equipo Completo a la gente De NRG Tan solamente le queda Faith en cancha Ojita con Faith Igual ya No por la espalda Por la espalda Se fue en el reje loco Por costroso Y va a terminar Muy bien Oye le bajaron bastante La calidad del directo De Brasil ¿Será que no va a tocar Empezar a ver la de Norteamérica? Le viene muy bien Y de Villos Aprovechando obviamente Yo creo que sí Porque te lo juro Que le bajaron la calidad Loco 100% a este directo Le bajaron la calidad El BitRay ¿No? Sí, sí Le bajaron el BitRay No quieren pagar más Internet 100% a este directo Tiene nada más 5000 de BitRay Loco O sea Se ve Se ven todo Que raro Es que no quieren pagar más 100 megas Contratados Simétricos ¿Te imaginas? Y ya No más Inactivos Desde las montañas Así Como están jugando ahora Se encargaron de bajar A varios jugadores No creo Jesús No creo Te juro que en el Red Magic Me siento muy cómodo Por tipo de pantalla Que no se me baja el brillo Y el móvil Loco Me siento súper cómodo ¿Ves el minimapa? Son como 20 personas ahí Y a7 ya lleva 4 eliminaciones Loco Todo es gracia ¡No Melgar! Alimir Melgar Puta madre Bueno Partido de 0 puntos Me parece Entraron confiados Se los llevo la verga Partido de 0 puntos Se huele gente A ver si la salva El 7 creo que es Mañana se le van a charlar Sí, sí, sí Claro que sí Ya se está haciendo desear bastante Se fue el Atting Necesitamos más Guapo al piso Se va Aquí lo que nos conviene Es que ya ahorita no sume tanto Vision, ¿sabes? No, pues mira Se toparon con A7 A7 sale impiéndome de maravilla Se lo robó a Ico, Ico Le robó las kills Para que vean que se sienten Para que vean que se sienten Le robó las 2 kills Loco A la verga Aquí no respetan Aquí no respetan No, ya nada más queda a Bruno Sin ¿Eh? Nada más queda a Bruno Sin Eh, pero ¿por qué A7 se va? No respetan, loco No respetan Mira, porque Están jugando ranke, loco Están jugando ranke A la verga Bichos hizo 5 kilos No viene a remar Ya sé ¿Quién tiene doble hoy? Tiene doble A7 Twisted NRG 9Z Eh, esa Sale viene re bien Porque es la zona de 9Z, ¿sabes? Ellos creo que caen por fan Chiste que no Ah, bueno Yo también Este directo Este en calidad 700 Y algo de gente ¿No se puede subir más? Sí, ya lo subí No, ya lo subí No, pero igual se ve Se ve re mal Sí, se ve re mal Sí, se ve borrosísimo Pero es para el PIRS, ¿eh? Sí Ahora Ahora veré Qué producción tienen en NA Esperando Estaba esperando que alguien se le regale Se le regale Y los servicios Gracias, Rack Por esos casquitos No, es que nosotros queremos calidad Sigo que chat Nosotros queremos calidad ¿No? El C Se va a meter una casita ahí Tiene un culito de zona Para ver cosas borrosas Nos vamos a ver el CRI ¿Verdad, gente? No, no, no Que ocupamos calidad Full HD 4K Un link en mega A la madre Tiene un culito, loco Dios quiera Dios quiera se pueda, loco A ver Pa, muchas gracias Muchas gracias Ahí está Marta Tal vez no te agarra virus Teniéndome ahí, ¿eh? Quédate, Q ¿Dejoder a mi jugador? Puede, ¿eh? Se puede, se puede, papá Tú sabes que nosotros Eso lo llevamos En la sangre Somos ratos Es lo que somos Somos ratos Ojo, el Seven Paró de manos a Federal Creo que arruñaron a la niña Uy, lo remató Lo remató Lo remató, papá Federal Dime, ¿qué se siente? Rata voy No, o sea Bueno Bueno Creo que le crasharon, ¿no? Alucard está en Brasil, loco Qué costroso Qué costroso Es una casi de mierda, loco ¿Qué le crashéan, loco? De verdad ¿Qué le crashéan, amigo? O sea, tú ya tenía 4 vivos, güey ¿Qué le crashéan, loco? De verdad Pero si va a jugar la bestia O va a estar robando Wi-Fi como siempre No, no, no Sí, la bestia La bestia va a entrar Por culpa de la bestia, gente Se succiona todo el internet Yo reviso la wifi aquí El máximo que tienes Son 30, ¿sabes? El que te dan aquí Para visitar También, creo que sería Una buena razón Estamos en la fase número 5 Esta batalla Que en que eso la va a Ahí a ver si pueden finalizar Que eso ayuda bastante Saben de que al menos Alfa 7 Tiene a alguien en aquel lugar Estamos viendo Que lo tiene Está en aquel lugar Así que bueno Superioridad numérica Para el equipo de Tinkeso Tiene que apretar El acelerador No mames El silent ¿Qué traía ese güey? ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? ¿Qué es más? Entienda, Ángel ¿Cómo andamos? Hoy se levantó Con ganas de decir ¿Sabes qué? No ocupo puntos duros Se cansó De ser meme De A7 Se cansaron De ser el meme Amigo Todos los días Oigo un meme De ellos A7 Loco What the fuck Me gustó Hoy subieron uno Loco Donde cachetean El escudo De TL Cacheteando Dándole nalgadas ¿Sabes? Mira güey Cuánta gente Le crasheó Al pobre CB Loco Esperemos Esperemos Están lo suficientemente cerca Como para Mira cuántos carros Hay ahí Fuera de la casita ¿Sabes? ¿Por qué el malo No está en TikTok Porque se cansó Que le bajaran Las estadísticas En TikTok amigo Tienen que seguir Sumando puntitos Hay tres equipos De la TAM Que buscan Seis eliminaciones Para Alfa 7 Porque el pente cualquiera No porque el pente cualquiera Quiere tener tres Estrategias Mentira gente Si funciona Digo tres Brasil NA No sé qué tanto Quiere poner Y ahora vamos a poner Dorteamérica amigo Y si se puede Ponemos hasta la rusa A ver si es buena Esa también Me parece que se queda corta Ah, falta nada Casi, casi Le bota al piso Mithik También cayendo Ojo TikTok de Noy Se levantó con ganas De decir ¿Sabes qué? Vamos a ir por esto Y Twisted se cayó En su día De puntos dobles Twisted amigo Primera partida Se cae a pedazo Eso sí Muy bien Así te fue Chévere Si Adiós 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 Y eso que su día De puntos dobles ¿Cuántos hicieron? Seis No fue mal Así es mi buen Arturo Como 16 puntos creo que hicieron O 14 Está por completo Y un Latam Que quiere al menos Llevarse La primera partida El día de hoy Pero por el momento Hay que seguir Confiando Estaba yendo al piso Estaba muy solo Que colocos Que no se que colocar Y no le salió bien Sinceramente no se que colocar Una de sus duplas Fue encontrada Y eliminada Prácticamente sin oponer Resistencia Cascos Yo creo que voy a poner cascos Gente O sartenes Voy a poner mil sartenes ¿Los dedos eran buenas por eso? Mil sartenes voy a poner Gente Claro que sí eh No son tan peligrosos ¿Quién es esa de arriba? Esas granadas pueden ser buenas Sí, VIP tendré que estar comiendo gente Loco también Ah, pero son dos Nada más Oigan tiene puntos dobles A7 Twisted NRG Y NF Y tendré que aprovechar Empezar a ver si come A lavar los platos En el peor lugar posible Porque la revolean al mismo lugar Y termina cobrándoselo Y a Yala rezando Porque no le caigan encima A la bestia 9Z Me parece que Colego quiere confirmar Y a Yala no se puede mover Porque todas las detonaciones Van para el lado Donde se encuentra su compañero No mames El Colego lo atropeó la dialla Creo que se contaron Creo que se contaron los sartenes Que mandó Si, si lo atropellaron No, no, lo atropelló Lo atropelló Los platos no lo hizo Pasando por encima a Yala Lo pasé como una Nueve eliminaciones loco Nueve eliminaciones Y en su día de puntos dobles Sumó nada más Como 15 puntos loco Si, wey Viste los memes de Choco No, no lo he visto Pásame un sábado, wey Gracias, loco Por eso sí En sartenes, papi Tendría que estar apretando, eh Porque si no No va a aprovechar sus videos Ya saben La gentecita de Facebook Muchachos Se pueden suscribir, eh La colaboración está baratita Baratita, muchachos Le bajé absolutamente a todos Mira, casi quedan cuatro equipos Tres equipos Déjame ver si en TikTok se puede Es que no sé Cuánto Cuánto cobran en TikTok, loco Puedo ver en TikTok Si puedo bajarle a las colaboraciones ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde se ve eso? ¿Dónde se ve eso, loco? Cuenta ¿Dónde veo eso? Seguridad y permisos No Eso no es aquí TikTok Studio Ah, me me Regalo Suscripción Aquí, a ver ¿Puedo cambiarlo? Sin que eso estaría ahí Hayo ya se va eliminado Y con hecho Intense Game Llegamos con el top 4 Pero qué pena Boleada Enlace de suscripción No hay solo para suscripciones No ¿Qué? ¿Qué hice? Bueno, realmente si ganan esta partida Que no estarían primero ¿Quién? Ah, pues si cuesta ¿Qué cosa? Cuesta 60 pesos, mexicanos Cuesta la suscripción aquí, gente En el TikTok, cabrones Yo creo que es la más baja que hay Cuesta 60 pesos, gente Está más barato que una caguama, locos, eh Está más barato que una caguama, locos, eh ¿Qué pedo le hicieron? ¿Cómo van a hacer, hermano? ¿Cuántos puntos? ¿Cuál sería el punto real si sacamos los puntos? Ah, no, pues Como que traí sueño, traí sueño, amiguito Bueno, estaría bien, estaría bien chusmear eso Porque al final son los puntos que se sumaron Después si te dan puntos bonus por tal cosa Son puntos que no conseguiste dentro de la partida Haciendo kills No, mames, ¿cómo cayó Choco ahí? ¿Qué pedo? Uy, 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 uy Cayendo entonces el jugador de BZ cayó Choco ¿El cumpleaños, pa? Esto yo creo que sí ¿Lo vas a disfrutar a gusto? La maldición de Mitek, viejo La maldición de Mitek, viejo La maldición de Mitek, viejo Nooo Con Mitek no podemos sumar, no podemos sumar con Mitek, gente Aguanta y se puede curar Y ya, mamaro, tío El chico no lo entendí La colaboración la tienes en dos dólares Sí, dos dólares, Panter Igual que en Facebook En Facebook también está dos dólares, loco En Facebook está dos dólares En TikTok a dos dólares Que son 60 pesos mexicanos Mejor una promo familiar ¿Qué una promo familiar, cabrón? Ya se suscribió a alguien, creo A ver Opa, de rango Gracias, loco, por esa suscripción, viejo Gracias, capitán Gracias, viejote Gracias, thank you ¿Cómo lo dejaron subir, güey? Los de... Los de... Los de Big Mamon, el Mite, loco Influence 10 eliminaciones para Tecú, viejo La gana Tecú Sí, la gana Tecú, viejo 100% la gana Tecú No va a ganar Influence No va a ganar Influence Yo digo que la gana Tecú con esas faraguedes, dinero Que esperaron Sí Yo te llevo la contraria, viejo Yo te tengo que llevar la contraria Ah, ah, ah La gana Influence Y bueno Ah, x, 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 x A ver si... Bueno, vamos a llegar a la novena Está prácticamente cantado Gracias, Raje, por esa suscripción, loco Y eso sí, en sartén, viejo Thank you TAN, TAN, TAN 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 much Sartén. TAN TAN ¿No has visto Paypal? Te pedí 50 dólares. 50 dólares me mandaron al Paypal, gente. Muchísimas gracias, loco. Todavía existen esos torneos de quién es más campero. El más campero, Spiderman, papi. Aquí es Full Kills. ¿Cómo? ¿Cómo no? Te estoy diciendo que la va a ganar Influence. Mientras tanto, ¿es Big Milo quién se encuentra en aquel lugar? No, pero, guacha, guacha, el Milo está haciendo re bien. No, la verdad que no. A ver, te dije. Ah, no, todavía no ha empezado a disparar. Pensé que estaba haciendo de lo suyo. No, porque es la posibilidad. No, es que Influence se aloca muchísimo, loco, cuando está en ese tipo de zonas así. Empiezan a hacer lo que hacen, mira. ¿Qué pedo? ¿Cómo no lo vio el agua? ¿Qué pedo? ¿Se tardó un verano? Pues nada, si ayer le hubieran echado ganas, TQ u otra cosa, no estarían, pero bueno. Pero tremenda partida, loco. 16 skins, creo, ¿eh? No ocupan puntos dobles.